¿Qué es la responsabilidad? Digo yo que nadie está exento del problema. Lógicamente hay que asumirlo con responsabilidad, con respeto y responder. Quiero decir a los Ibagreos en primer lugar, pedir disculpas públicas, pedir disculpas para la ciudadanía. ¿Qué es la responsabilidad? 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 No mentí, no me aburré, me dejé hacer la prueba, la fuerza de salud positiva, si tomaba algunas empresas antes.